Que nadie esté tocándole la puerta de una familia para decirle, porque tú no mandas tus hijos a la escuela, no mandan los hijos a la escuela porque los niños no tienen nada que comer. ¿Quién va a mandar sus hijos a la escuela con el estómago vacío? Ustedes están locos, ustedes están locos a hacerle. Ustedes están en otra cosa. Entonces Canel se sale con el tiktoker mexicano, el tiktok, debutó en tiktok. Ustedes quisieran ver eso. Muy vestido, que con... Tienes que darte a respetar, tienes que mirarte. Tú ves un pueblo que vive en miseria y sale vestido de marca. Aunque parecen seis zapatos de pocos precios, todo el mundo sabe que es de ropa cara, de mucho brillo, de mucho que está muy a la moda. En un país de miseria, en lo que tiene que estar no tan... Claro que tiene que salir por ahí que es un fracaso que haya comenzado el curso escolar y que los niños con esta debacle y esta hambruna. Por favor, la vida. Tiene que ser todo un fracaso y tiene que ser una lamentadera, compadre. Ahora, ahora, ¿cuándo ustedes se van a quitar del medio? Pero que ustedes son el fracaso, porque ustedes son tan egoístas que quieren estar ahí. Es de imposibilidad, que cómo me enteré ya, que me enteré ayer, esta mañana, en el programa de la familia, porque... En estos días he estado... Me he levantado muy temprano y he cogido mucho frío. Y ya tú sabes que he tenido un poco de dolores. Pero bueno, eso ya chacé de la edad. Y me entero de... De toda la cochinada que hay. De todo. Hasta lo que pasó en... En Bayamo. Dicen que es un tipo para robar su frío. Chaki, chi, 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 a pedacitos a una mujer. Cuando le fue a reclamar a su casa. Oye cómo está Cuba. Dicen que la enterró... En el piso de su casa. Y que la cabeza no aparece. Ay Dios mío, santo Dios. Y Canel... Bailando y hablando bobería con un tic-toc. Tiene un país en la miseria. Me enteré en el programa de la familia que los jóvenes, que no hay fiscales, que se han graduado poquitico. Oye eso. Y que los fiscales que están en Cuba y los jueces, cinco años que no pueden salir del país. Porque hay pocos graduados y que la juventud no quiere pertenecer ni al partido, ni a la juventud, ni a nada. Porque no hay prosperidad. ¿Quién dice que por prosperar yo tengo que pertenecer a un partido? O a una institución del gobierno. Mucho arrastre. En lo que tengo que estar produciendo, tengo que estar en tu reunión, oyendo a ustedes hablar baba. Cumpliendo la directriz del partido, perdiendo tiempo en producción. Por eso es que en Cuba no hay nada. Porque todo es una agenda del partido. Hay que cumplir. Cuando ustedes se la pasan nada más de reunión en reunión y de barriga en barriga y de comelata en comelata. Que así mismo es. No han hecho nada, María. Con la paciencia. Habladere mierda. Runiones. Y no producen nada. Tú no vas a tener nada. O sea, todos estamos en la producción del partido. La juventud incorporada a la producción y la defensa. La juventud incorporada a la producción y la defensa de la revolución. Y no hay ni cojones, ni de producción, ni de defensa, ni queda nada de la revolución. Una utopía. Que nació en la montaña. ¿Qué es lo que hay? Entonces, pero bueno, cuando uno decía la verdad, que uno decía que todo esto venía, y que el periodo coyuntural no era el periodo coyuntural, que era un periodo especial peor que el periodo especial, que no era el periodo especial, que era la hambruna especial. ¿Vieron? Pero bueno, cada cual, el que se confía y sigue creyendo en el mismo que te sigue dando palo, pues palo vas a seguir recibiendo tu navidad. Chau. 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 Chau.